Amigos, sinceramente no os puedo dar contexto de qué es esto, voy a reaccionar con vosotros por primera vez, el título es Wismichu me acusa de estafar, a mí me salieron recomendados, he dicho antes que verlo, pues fuera de directo lo veo en directo, y así pues bueno, hay que comer, es el resumen. Perdona, perdona que me ría, no quería reírme, hostia, este tío está loco, ya con esta figura aquí de Goku, Ultra Instinct, Motherfucking Goku, luego aquí Broly, luego aquí otro Goku, Ultra Instinct, fase 1, antes de llegar a la fase perfecta, este tío está loco, es el mayor fan de bola de dragón que he visto en mi vida, esto es espectacular. Me estoy riendo del Wismichu, de verdad, tío, o sea, yo sé que estás de capa caída, que bajas de seguidores cada día, que has quitado hasta tu contador de suscriptores porque es que das pena, tío, pero tú eras muy grande, tío, o sea, yo te he llegado a ver antes y me parece muy raro que tengas que recurrir a este tipo de vídeos. Es verdad, el canal de Wismichu, tío, vaya salvajada, en plan, el canal de Wismichu con lo que ha sido, que estamos hablando que hace unos años el canal de Wismichu era de los, sin saber de qué va el vídeo, eh, pero el canal de Wismichu, fijaos, hace unos años era top 10 de España en cuanto a suscriptores y a cuanto a conocimiento, y fijaos ahora, tío, con los suscriptores en oculto, y ya está. Pocas visitas relativamente, no sé cuántos suscriptores tendría Wismichu, pero 10 millones o por ahí, ¿no? Madre de Dios, madre de Dios, tío. ¿Qué te ha pasado, Wismichu? ¿Qué te ha pasado? Vídeos basura para subir, tío, para generar visualizaciones porque es que es literalmente puta basura y tú lo sabes, tío, o sea, no se puede ser más fácil. 10 millones, hostia, pues yo pensé que tenía más. Igual con los 10 millones yo me he balanceado, pero seguramente, es que, a ver, hace unos años los más grandes de España, por así decirlo, que casi casi todo el mundo conocía, si estaba un poco metido en el mundo eran Rubius, Vegetta, Will Rex, Auronplay, Wismichu, El Rincón de Giorgio... Y alguien más que se me olvida, alguien más que se me olvida, pero eran los típicos, quitando los grandes, 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 en plan Rubius, Auronplay, digo Auronplay en aquella época, no, pero Rubius, Will Rex, Vegetta, eran los típicos de España. No, de Grefg en aquella no. De Grefg en aquella no. Estamos hablando de, en plan, 2015, 2016, que tenían un contenido, por decirlo así, que puede ver todo el mundo. Dallas, sí, también. Dallas también, puede ser, sí. Pero en aquella época no era tan, tan, tan conocido como ahora. Era diferente. Fijamos viendo el vídeo. Sin más mentiras, en un puto vídeo. Este vídeo ya lo zanjé yo hace un año, en el cual las tres cajitas esas que tú enseñas en las fotos... ¿Por qué bajó tanto Wismichu? Yo no lo sé. Yo la opinión personal, lo que yo opino de Wismichu. Yo empecé a ser el Wismichu cuando se hizo conocido por los Chad Rulettes. Yo de aquella tenía igual 12, 13, 14 años. Y para mí era un genio. Y luego, claro, analizas lo que hacía. Es un poco raro. Pero bueno, antes por lo menos, mi opinión personal. Hacía las cosas que él, pues, lo que decía lo pensaba. ¿Estuviera mal, estuviera bien? Bueno, pero lo que decía lo pensaba. Ahora, creo que antes de decir algo, piensa, esto la gente lo va a captar bien, lo va a captar mal. Pues no lo digo. Y a veces yo creo que modifica un poco sus pensamientos para que la gente no le critique tanto. Yo creo que eso es lo que le ha hecho que bajara. Que ahora, como que es más políticamente correcto y no... Es que no sé si es la definición de falso, pero es como que ha cambiado. Ha cambiado, pero no como él cree que ha cambiado. Lo que yo creo, vaya, ¿eh? Igual luego lo conozco y es otra persona. Pero ha cambiado de una forma que él cree que de cara a la galería, de cara a las personas que le están viendo, ha quedado mejor. Pero para mí, sinceramente, no sé. Valoro más una persona que diga la verdad y que algunas veces la cague con que ahora vaya de lo políticamente correcto y... Porque Wismichu hacía unos vídeos increíbles. En la última época, Wismichu hacía unos vídeos espectaculares. Pero ahora como que... No sé. Ha cambiado. El detective Pikachu tiene una impresora 3D, tiene la misma mesa. Pero, gilipollas, si esas cajas yo reconocí en el vídeo que las tenía yo y que las puse a la venta, pero que me las colaron a mí. Te invito a que veas el vídeo. Lo voy a dejar en la descripción a ti y a todo el mundo que quiera, porque es que es totalmente surrealista lo que ha pasado. O sea, tú intentas hacer ver mediante pruebas diciendo que esas cajas son mías y como las he vendido yo, yo soy el estafador. ¡Gilipollas! Si el estafado fui yo. O sea, el que perdí dinero fui yo. No entiendo el contexto. Yo aquí me he perdido, amigos. Voy a hacer un poco de suma a esto. Yo aquí me he perdido. Es que no entiendo el contexto de esto. O sea, Wismichu ha acusado a este tío de estafador cuando el que ha sido estafado es él. Las personas recuperaron su dinero y el que no lo recuperé fui yo. Yo lo único que les pedía a los compradores es que me enviaran la caja de vuelta para yo intentar buscar a la persona y que me devolviera el dinero. De hecho, lo pone en el foro que has le dado toda la información. Ahí pone eso. Y tú no lo has dicho porque tú eres un... ¿Qué será? ¿Referente al último vídeo que ha subido Wismichu? Tengo yo, ¿no? Puesto siempre presunto, porque si no pones presunto sabes que te follo el culo, que te hago así, pim, pim, falas galego y te meto una denuncia que se te cae el culo. Lo que pasa es que tú tienes ya bastantes antecedentes, te quieres proteger, quieres poner el presunto para cuidarte la espalda porque eres un cagón. Eres un pequeño cagón y por eso no te atreves a decir estafador. Porque sabes que no lo soy. Y si pones estafador sabes que voy a ir a por ti y por eso te defiendes y pones presunto. Soy un cagón. Tengo contenido y me cubro las espaldas. Cagón. Pero con todas las palabras, cagón. Haciendo ver con pruebas, que encima pruebas que no has sacado tú, que esas pruebas son de hace un montón de tiempo, de una persona que todos sabemos quién es, en toda la comunidad Pokémon le conocemos como el más envidioso, obsesionado conmigo. Yo creo que me vive enamorado, pero la verdad es que tiene que ser un poco putada su vida. O sea, no te lo digo yo, mira, te lo voy a decir mi padre. Sois una panda de hijos de la gran puta y os merecéis todo lo malo que os pasa en la vida. Porque vuestra vida tiene que ser una mierda. Porque si estáis tan frustrados de dedicaros a eso en internet, vuestra vida tiene que ser una mierda. Y ¿sabéis qué? Me alegro. Y lo ha clavado, o sea... ¿Alguien lo diría eso, Socas? ¿Alguien que le diría... Socas, opinión personal, creo que no eres el mejor streamer de España. Me cago en tu puta madre. Ya solto eso. Tiene que ser una puta mierda tu vida para hacer esto, pasarle todo eso a buen michu como... ¡Oh, pero gilipollas! Si eso ya lo has contado, no te ha hecho caso ni tu madre. Y esto ya está más zanjado que otra cosa. Y lo que me ha gustado es la película que te has montado con las cajas de Guarapó. Cuando yo en Guarapó tengo 300 y pico valoraciones, todas con 5 estrellas, ¿no crees que si alguna de esas cajas hubiera sido algo malo hubieran comentado? Porque puedes ver valoraciones... O sea, según lo que entiendo es que en el vídeo que subió Wismichu de CSI Pokémon, a este chaval le llamó presunto estafador por vender cartas que eran una estafa cuando al que le habían estafado era él, pero Wismichu interpretó que había sido él el que estaba estafando. Y Wismichu, para cubrirse las espaldas en el vídeo, le llamó presunto estafador para no decir que... Bueno, no hay no acusar a alguien de estafador sin pruebas. Digo yo. Las que hay de esas cajas vendidas... Y yo no veo ninguna cosa diciendo, oye, la he abierto y aquí hay una mierda. Lo que pasa del precio de esas cajas, yo estaba empezando a coleccionar allá por 2016, 2017, que no sé para qué te lo explico, pero te lo voy a explicar, ¿vale? Y había una chica en Mostoles, que por cierto se llamaba Omar, por si la quieren buscar, y ella me vendía las cajas. Si yo las vendía a 30, pues me las vendía a 25, ¿vale? Y yo con esos 5 euros era muy humilde y lo que hacía es que cada 6 cajas tenía una gratis para mí. ¡Fíjate qué malo es Darizar! Que de cada 6 cajas tenía una gratis para él y las vendía en Wallapop. ¡Pum! Pues sí, así era. Y yo empecé a coleccionar así, hacía esas ventas en Wallapop. He tenido un déjà vu. Creo que he tenido un déjà vu, ¿eh? Yo creo que esto ya lo he visto, tío. Este chaval no salió en algún vídeo de alguien, puede ser. No sé qué vídeo, ¿eh? Pero creo que esto ya lo vi antes. En plan, me suena esta habitación de Rubius, Pokémon. ¡No, eso es! ¡Eso es! Lo había visto. Pero claro, no sabía que era él. Pero he estado pensando, esto me suena. En plan, esta barra por aquí, que esto es como... Que tiene aquí como una especie de eso de su sección, de su setup, pero... ¡Hostia! Sí, sí, en un vídeo de Rubius. Creo que salió. En el que hizo de las cartas de Pokémon el Rubius. Eso me sonaba. Y mira, os sacaba un dinerillo para tener mi colección gratuita. ¡Qué mal, Alberto Arifo! Aunque ya sabes tú que el refranero español es muy sabio y dice que se cree el ladrón, que son todos de su condición. Vamos un poquillo por los kioscos, con la báscula, a comprar sobres y lo que hacíamos era... Oye, antes de comprarte el sobre, ¿me dejas pesarte la caja? Y pesábamos el sobre y nos llevábamos los que más pesaban y, bueno, así teníamos más raras y demás. No digo nada. Y luego me ha hecho mucha gracia lo de mi página. Mira, mi página se abrió en marzo del año pasado. Es decir, no lleva ni un año. Se han vendido más de 4.000 ventas. ¿Tú crees que si una tan sola hubiera sido un producto malo, reseñado, como tú dices, cualquier cosa manipulada, no hubiera estallado la comunidad? O sea, yo sé que tú no estás metido en la comunidad, tú hablas de que estás metido en la comunidad, pero tú no tienes ni puta idea de la comunidad de Pokémon ni nada. Si una de las cajas, una tan sola de las 4.000 ventas, hubiera tenido el más mínimo problema, está deseando la gente hacerme así, como has hecho tú, pero con razón, porque no hay peor cosa que un tonto con razón. Y yo por eso no doy ni pie a nadie, ¿vale? Así que la gente de verdad que compra todos los días, que está en la comunidad de Pokémon, sabe, incluso de Dragon Ball, sabe que mi página web es totalmente lícita, ¿vale? O sea... No, si llega a decir totalmente lícita, se me caen los huevos al suelo, ¿eh? Se me caen los huevos al suelo. Pero bueno, te agradezco también el spam de mi página web, porque aunque seas un youtuber de capa caída, sigues teniendo mucha visibilidad, y más con este tipo de contenido basura, que al fin y al cabo es el tuyo, como tú te declaras polémico, te hiciste famoso con la polémica, no nos vamos a engañar, o sea, no has hecho ahora el cohete para ir a la luna, ¿vale? O sea, tú eres polémica y punto y aparte. Y luego lo de las cartas de los youtubers. Todo el mundo que me sigue a mí, que me sigue en general la comunidad, como he dicho antes, sabe que esas cartas no se venden, o sea, no mientas diciendo que se venden. Esas cartas están en la página web en lotes. Yo genero lotes con varios productos, a lo mejor meto dos cajas de Dragon Ball, tres cartas de Pokémon, una caja de Pokémon y de regalo... Bueno, creo que con esto no se ha quedado claro, ¿no? Creo que el resumen es que Wismichu ha ido de listillo y le han pintado la cara. Según lo que yo he entendido. Creo que Wismichu no ha respondido en comentarios. No, no ha dicho nada. Si llegas a hablar con Wismichu, asegúrate que no haya botellas cerca. Hay peligro, ¿eh? Hay peligro. Pero bueno, Wismichu... Me da pena, ¿eh? Me da pena porque era de los youtubers que más veía. F Wismichu, amigos. F Wismichu.